Hola niños, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Están preparados para aprender? ¿Sí? ¡Qué bueno que tienen esas energías positivas! ¿Se acuerdan de mí? Yo soy la Miss Giovanna del nivel Kinder y esta vez vamos a aprender con una asignatura llamada... ¡Tutututum! ¡Lili, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cansé! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¿Qué estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¡Estabas ocupada, ocupada! ¡Ya, ayúdame! ¿Qué nos toca? L, E, N, G, U, A, J, E ¿Qué es? ¡Lenguaje! ¡Muy bien! ¡Lenguaje! El mundo de las letras, de los sonidos iniciales, de los sonidos finales, de las vocales, de las categorías... Es el mundo del lenguaje. Pero esta vez vamos a ver algo que quizás te va a sonar algo raro. ¿Vocales? No. ¿Categorías? No, categorías tampoco. ¡Ay, no sé! Mira, escucha bien. ¿Tienes oídos? ¡Sí! ¿Cuántos oídos tienes? Dos, uno, dos. ¡Muy bien! ¿Y tu humillo gana? ¡Uy, yo también! Mira, uno, dos. ¿Y ustedes cuántos tienen? ¡Tienen dos también! Entonces estamos súper bien porque para esta actividad los niños tienen que saber escuchar con sus oídos. Porque nos toca... S-I-N-T-U-E-S-I-S-F-O-N-I-K-A SÍNTESIS FÓNICA ¡Ah! ¿SÍNTESIS FÓNICA? ¿Y qué es eso? ¡Yo no sé! ¡No sabes! ¡No, no sé! Pero sí es fácil. Lo hemos hecho en muchas clases. Para eso tienen que escuchar. Escuchar. Por ejemplo, si yo digo O-S-O ¡Oh! ¡Oso! ¡Muy bien! Viste que escuchaste y pudiste sacar las palabras. Son los sonidos de cada una de las letras. Eso es la síntesis fónica. El sonido de las letras. Y para eso tengo que poder escuchar. ¡Ya! Vamos con la primera. Tengo tres objetos, Lili. Y tú tienes que escuchar bien lo que yo voy a decir. Porque yo lo que quiero que tú me traigas es una... ¡M-A-M-S-A-M-A! ¡Ay! ¿No la puedo repetir? Niño, ¿ustedes saben? A ver. Escuchemos. ¡M-A-M-S-A-M-A! ¡Miremos acá, a ver! ¡Ay! ¡Aquí está! Y yo trajo una... ¡M-A-M-S-A-M-A! ¡Ay! ¡No me equivoqué! ¡M-A-M-S-A-M-A! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Busca, busca! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Pero, Lili, te la comiste al tiro! ¡Mmm! ¡Una manzana! ¡Súper bien, Lili! ¡Un aplauso para Lili! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Estoy bien para la cita sinfónica! ¡Sí! Ya vamos a dejar la manzana por acá. Ahora quiero que recorras toda la casa buscando un... ¡E-S-T-U-S-H-E! ¡Ah! ¡Muy! ¡Repíteme! ¡E-S-T-U-S-H-E! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ojalá que lo traiga! ¿Ustedes ya saben lo que es? ¡Ay! ¡Vayan a buscar el suyo! ¡E-S-T-U-S-H-E! ¡Ay! 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 ¡Me llegué! ¡Bien, Lili! Trajiste el estuche porque yo dije E-S-T-U-S-H-E! ¡Ay! ¡Muy bien, Lili! ¡Te ganaste un besito! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya, lo vamos a dejar por acá. Y ahora vamos a ver... ¡Quiero que me traigas una P-E-L-O-T-U-A! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pórense, pórense, pórense! ¡Ay! 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 ¡Ustedes saben! ¡Sátate el pelo para atrás! ¡Dije! ¡P-U-E-L-O-T-U-A! ¡Ay! 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 ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ojalá que ahora no se equivoque! ¡Quiera traer a una! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Uah! ¡Pah! ¡Ay! 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 ¡Ay Sí, sí. Ven para acá, por favor, mis R, I, O, V, A, N, A. Mi nombre, sí. Así se escucha con la síntesis fónica, porque es el sonido de las letras. Muy bien. Ya, chicos, vayan a jugar en la casa viendo objetos y le dicen al papá o la mamá que le haga el sonido de las letras de ese objeto y ustedes buscan. ¿Ok? ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, chao!